¿Cuáles van a ser los cambios en la ley? Porque en esta rueda, el ejemplo de la tortuga de la nariz, siempre digo de quién es responsabilidad, no culpa, responsabilidad. Amigos, ¿cómo están? Ya estamos en la fábrica de Zico. Yo siempre he dicho que de chiquito te llevan a la de chicles y de grande quieres ir a la de condones y a mí ya se me hizo. ¿Qué tal mi disfraz? Vean, por favor, hazme un paneo. Miren nada más lo importante que es. Uno que viene aquí todo elegante, pues aquí lo que importa es la higiene. ¿Cómo entra el condón? Por el lado derecho y por el lado izquierdo viene el foil. Hay una pinza que coloca el condón dentro de las dos capas de foil. El proyecto se llama Unidos con Tabletas y nuestro propósito es tratar de unir a pacientes hospitalizados con COVID-19 con sus familiares a través de videollamadas con tabletas o teléfonos. Movistar nos hizo una donación de 15 teléfonos inteligentes completamente nuevos y 20 tarjetas SIM para darle uso a otras tabletas que necesiten las tarjetas. Estamos muy agradecidos. Esta ayuda, la verdad, es muchísima. Nuestros amigos de Galloso nos quieren hacer una gran recomendación. Ellos honran en cada despedida la vida de nuestros seres queridos y conocen la importancia de nuestra tranquilidad. Atención, seguridad, confianza en momentos de gran necesidad. Por eso les invitamos a que aseguren su tranquilidad y la de toda su familia, hoy y para siempre con los planes de previsión 100% transferibles de Galloso. Con estos planes de previsión, ellos nos van a ayudar a asegurar nuestra tranquilidad y la de todos nuestros seres queridos al realizar una inversión que se ajuste a todas nuestras necesidades. No gasten, mejor inviertan en tranquilidad y acérquense a Galloso. Pablo Céspedes, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Yo estoy... Primero quiero darte las gracias yo a nombre de Alejandro. Soy escritor, me gusta mucho escribir. Tengo una discapacidad concrénita que se llama fibrodisplazosificante progresiva. Pablo nos va a ayudar con el colchón. Él se dedica a los colchones de memoria, de FOMI, llamados FOMI tal cual, Memory Foam, ¿no? Así se llama tu empresa. Así es. Entonces dije, bueno, pues esto está funcionando mucho en Europa, esto está funcionando mucho en Estados Unidos, ¿por qué no está funcionando en México? Si nadie lo está haciendo, bueno, pues lo vamos a hacer. Cada vez que van a comprar un colchón, a mí me da mucha risa porque voy y me acuesto en todos, ¿no? Pues tienes que, y es de risa loca porque no, o sea, a ver, platícanos, aparte que son hipoalergénicos, además los puntos donde te recargas el cuerpo ya no nada más son los hombros, la cadera y la rodilla. Nosotros hacemos colchones de bebés, desde el Moisés hasta la tercera edad. Estamos una vez más en la Cruz Roja con el licenciado Fernando Zuinaga, quien es el presidente nacional. Me da mucho gusto saludarlo una vez más. Hoy, pues, te termina la colecta, en otras ocasiones ha sido previo, pero todavía hay tiempo. ¿Cómo estás, Fer? Bien, muy bien, muy contento de que estés aquí con nosotros, Claudia, y de todo tu público que nos acompaña. Y bueno, pues, invitando a los mexicanos que son tan solidarios a que nos sigan apoyando en esta noble labor. Yo invito a la gente que no nada más estén conscientes de que es la colecta, sino que durante todo el año, cuando quieres hacer algo en favor de los demás, siempre estará Cruz Roja. Quiero que sepan que la Cruz Roja es transparente y es eficiente. Yo realmente consumo estos vegetales. Hoy, antes de venir para acá, pasé a recogerlos y justamente compré lo que yo utilizo en mi casa. Miren, este, por ejemplo, trae el arroz y ya trae todo incluido. Fíjense, trae el arroz y trae aquí el elote, trae el chicharito y trae incluso hasta el sazonador adentro. Que conserven todas sus propiedades nutrimentales por tiempo indefinido. Y con esto se detiene en cuestión de unas pocas horas el deterioro natural de los valores nutrimentales causados por el efecto de la temperatura ambiente y el paso del tiempo. Y en el caso de la huerta, como se congelan de inmediato, ahí se quedan los nutrientes. Benny trabaja en un hotel que también quiero mucho, que frecuento mucho, que es el hotel Casa Velas en Puerto Vallarta, que es una maravilla. Y resulta que Benny hace estas maravillas. Y bueno, hablando, quizás estábamos hablando en eso de Casa Velas, les quería yo recomendar, porque están ahorita los que les gusta jugar al golf. Pero ahorita hay una promoción muy padre, porque al que les guste el golf, ahorita tienen golf ilimitado ahí en el hotel, en los tres campos de golf, los principales, que además están preciosos. Y la verdad es que es un lugar maravilloso. Concretamente en este hotel, la verdad es que te tratan increíble, comes delicioso. A los temas de salud, a la gente le llama mucho la atención, y es que creo que todos estamos cada vez más empapados con estos temas. Bienvenidas a las dos antes que nada. Comúnmente, pues en el tema, por ejemplo, de los lácteos, ¿no? Hablando concretamente leche, queso, todo esto. Y a mí me regañaban mucho en mi casa, porque de grande decían que parecía yo becerro, porque yo sigo toma y toma leche, ¿verdad? Y me encanta. La intolerancia a la lactosa es como el no poder digerir la lactosa. Entonces, nuestro cuerpo produce una enzima que se llama lactasa, que es la encargada de descomponer la lactosa en diferentes partículas. Pero el tema es que si podríamos o deberíamos estar consumiendo leche o lácteos a lo largo de nuestra vida, idealmente es una fuente de calcio, ¿no? Sí, claro. O sea, la leche la verdad es que se puede tomar desde el año hasta cualquier edad. Justamente en Lala tenemos productos para todas las edades, para que el consumo de los lácteos no se interrumpa, ¿no? Se puede tomar a cualquier edad. Dejarte bigotes y todo, derechas. Es que es delicioso la leche, cara. Y fría, calientita. La Pau es la operadora de este encantador lugar que está ubicado en La Condesa, que es italiano, que les recomiendo mucho, que se llama nada menos que Belfiorno. Y que es hermano del Belfiore. El Belfiore está en Polanco y ya lleva muchos años. ¿Cuántos lleva Belfiore en Polanco? 15 años. 15 años de buena comida italiana. Belforno quiere decir bello horno. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque en este concepto estamos como promoviendo todo lo que es lo del pan focaccia. Amigos, bueno, ya vienen las épocas navideñas, las fiestas, los compromisos sociales. Y les quiero hacer una recomendación para todas estas fiestas. Pues fíjense que el grupo San Pellegrino, a través de Nestlé Waters, tiene todos estos productos que son de gran calidad, que quiero que ustedes conozcan. Miren, en primer término tenemos el agua, que es el agua San Pellegrino, que es agua mineral gasificada, que proviene de los Alpes italianos. Esta viene en varios tamaños, en varias presentaciones, como lo pueden ver aquí. Es un hotel precioso que ya tiene varios años, pero es una divinura, son puras suites al nivel del mar. Hay una promoción interesante, por eso me acerqué a mis amigos para decir, a ver, a ver, ¿qué podemos decir al respecto? Pues miren, tienen spa, tratamientos, ya saben, ¿no?, de toda clase, hay clases de yoga, áreas de relajación, hay jacuzzis exteriores, tienen gimnasio, internet, este, ¿qué les puedo decir? El hotel es espectacular, ahí lo estamos viendo, y son 73 suites con vista al mar, les decía, con jacuzzis y terrazas privadas, ahí con una maca, ¿no?, bueno, ya me lo estoy saboreando. El centro de foniatira y audiología especialista en enfermedades respiratorias, Rosogenia Chávez, ¿cómo estás, doctora? Hola, querida, qué gusto de estar contigo y con tu público. Pues muy cuidada y muy contenta porque mi autocuidado me ayuda a no estar enferma. Hay que evitar enfermarse con todo lo que nosotros humanamente podamos y que sí podemos hacerlo de una manera ordenada, disciplinada y sin sentir que es una cosa realmente terrible. Porque se ha ido dosificando la información en cuanto a nuevas cosas, como por ejemplo esto de la nube de la saliva, que ahorita vamos a platicar de eso, pues digo, tú lo has dicho desde un principio, eso a mí me queda clarísimo, pero no en general mucha gente sabía esto de la nube de, ¿sabes?, de por qué hay que ponerte además de la careta, el tapabocas y todo esto. Y se está volviendo para mucha gente, siento, Rosy, como imposible cuidarse, como que dicen, no, es que es demasiado. Estoy en este lugar que es una belleza que tienen que venir a conocer cuando vengan a Puerto Vallarta, Jalisco, estoy en el Ocean Grill, que es un restaurante muy particular, estoy aquí con el dueño, que es Ernesto Apolsen. Cuéntame, ¿de dónde nació la idea de hacer un restaurante tan lindo, tan especial? Realmente fue hace 10 años cuando vi el lugar tan bonito. Y les voy a decir que es un restaurante muy popular, yo llegué aquí a través del TripAdvisor. Son tres horarios, a las 11, a la 1 y a las 3. ...de la Fundación Comparte Vida, Asociación Civil. Clarita, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, de verdad, te lo agradezco porque te necesitamos. Una gran labor la que hacen, al contrario, ustedes, gracias. ¿Para quién hacemos esto? Para pacientes con enfermedades de la sangre, leucemias, linfomas, que requieren de un trasplante de médula ósea. ¿De qué vive la Fundación? Pues donaciones, y sí hemos recibido donaciones de instituciones gubernamentales, como gobernación, pero de muchas empresas. Los empresarios, pues nos han ayudado muchos empresarios. De hecho, el patronato está formado en su gran mayoría por empresarios. El presidente del patronato tuvo leucemia. El especialista en visión baja o rehabilitación es un especialista, hay pocos en el mundo, hay pocos en México, donde dependiendo del grado de la mala visión que tiene el paciente, porque todos los pacientes que tienen visión baja o son débiles visuales o tienen déficit de visión, no todos ven igual. Hablando de la parte nutricional, pues sí, la retina tiene un componente. La mácula se llama mácula porque cuando la observamos en una fotografía, cuando nosotros nos asomamos a revisarla, se ve una mancha parda. Esa mancha parda está dada por unos pigmentos que se llaman pigmentos jantofílicos, que son carotenoides, que no sintetizamos, sino lo incorporamos con nuestra dieta. Y ahorita aprovechando, ¿sí es cierto que sirve la zanahoria para la vista? ¿O eso también es mito, doctor? Y además la espinaca. Más la espinaca, ok, de acuerdo. Tenemos en la línea telefónica a la licenciada Araceli Rodríguez, que es directora de Fundación UNAM. Esta iniciativa de Dona un kit, protege a un residente. Platícanos en qué consiste. Estamos apoyando a 12.500 médicos residentes para que tengan su kit de protección, porque muchos de ellos están en la batalla directa y otros están atendiendo pacientes que aún no tienen COVID y otros no. Estos residentes se exponen mucho. Nos han consentido muchísimo en Hotel Secrets aquí en Valles de Huatulco. Me siento como en un barco porque hay tanta actividad y tanta variedad que me siento como si estuviera en un crucero. Y además, yo no sé quién es hizo el edificio, pero es una belleza, porque desde todas las ópticas hay unas vistas extraordinarias, de verdad. Es un concepto para mayores de 18 años. En el Secret de Huatulco contamos con 399 habitaciones. Contamos también con nueve restaurantes, todos tematizados, 10 bares, instalaciones deportivas, un teatro para 500 personas. Eres sociólogo Miguel Ángel Miranda. Mucho gusto Miguel Ángel, gracias por aceptar esta conversación. Sabemos envejecer, hay cultura de esto. Y la vejez pues ya es un, digamos, una etapa donde ya te estableces. Pero por ejemplo, México ya eres adulto mayor a partir de los 60 años. Pero hay personas que no necesariamente desde los 60 se sienten como adultos mayores. Son personas totalmente vitales y totalmente activos.